Continúa el temporal en la provincia de Teruel... ...hoy hemos venido hasta Montiaglú del Castillo... ...para conocer a uno de sus habitantes... ...y que nos cuente cómo lo está pasando por aquí. Buenos días Raúl. Buenos días, ¿qué tal Alfonso? Oye, vaya nevada, ¿no? Nos ha sorprendido hoy. Pues la verdad que sí, parecía que no iba a caer... ...pero poquito a poco ha ido cuajando y la verdad que sí. ¿Y cuál es tu primera gran nevada? Pues en este pueblo sí, porque hace poco compramos una casita... ...y la primera vez, sí, llevamos dos, tres meses... ...pero vamos, una maravilla. ¿Nos damos una vuelta por ahí a ver qué tal está el pueblo? Con lo que quieras, vamos. Imagino que de todas maneras también estaba nevando por aquí... ...estos días, ¿no? Con el temporal. Sí, el lunes nos despertamos con, vamos, había bastante nieve y demás... ...pero claro, en cuestión de dos horas más o menos... ...se empezó a derretir y desapareció, se quedó todo limpio. Pero esta tiene pinta de que se vaya a quedar más tiempo con nosotros. Raúl, es que yo me he venido muy confiado sin gorro... ...pero yo creo que has hecho bien, ¿eh? El día... La verdad que sí, el airecillo que sopla no es para ir sin gorro... ...las orejas te se quedan un poco rojas. Porque entre ayer y hoy, ¿cuántos centímetros habrán caído por aquí más o menos? Pues yo calculo que entre, bueno, además se puede ver la prueba... ...unos cinco o diez, donde no se ha derretido, que se ve bastante bien, claro. Hasta diez centímetros sí que habrá llegado. Si quieres y nos acercamos a un camino y verás un vecino que ha hecho unas cosillas... ...para cuando cae así mucha nieve, para poder seguir el camino. Ha puesto una serie así de pilones y la verdad que se ve perfecto el camino por donde va. Ostra, claro, es que para esto de los centímetros eso vendrá de lujo. Pues sí, porque cuando cae así mucha nieve la verdad que no se ve nada. No, no, pues perfecto, vamos a verlos. Vámonos. Bueno, hemos tenido que subir unos metros más, pero aquí ya se nota que nievan más. Entiendo lo de los señalizadores. Sí, la verdad que cien metros marcan la diferencia de altura. Ahí los podéis ver. Fue un hombre que tiene una masa de ahí al fondo y se dedicó a... y ha señalizado pues todo el camino con pilones como el que veis ahí. Si no es por los pilones el camino ni se aprecia. Por más que seas nuevo por aquí, yo me imagino que la gente está más que acostumbrada a estas nevadas. Esta ha salido la primera temporada, pero... La verdad que sí, aquí es continuo. Desde los meses de noviembre hasta marzo. Bueno, aparte la gente no pasa frío y luego con sus coches llevan sus ruedas de nieve, van bien equipados. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por habernos enseñado cómo está el día hoy con esta temporada de Monteagudo del Castillo. Yo ya me voy a ir, que tengo ya la cabeza blanca. Bueno, pues ya sabes dónde estamos, en Monteagudo. Si quieres pasar frío, aquí nos tendrás.